Era valiente y arriesgado en el amor, a las mujeres más bonitas se llevaban, de aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborracheando, a la cantina le ocurrieron avisar, cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando, son muchos hombres, no te vayan a matar, no tuvo tiempo de montar en su caballo, pistola en mano se la echaron de a montón, estoy borracho y le gritaba y soy buen gallo, cuando una bala atravesó su corazón. ¡Gracias! 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 Y las mujeres lo aconsejan y se van, solo su madre lo consuela con cariño, mirando al cielo lloro y rezo por su cual. Aquí termino de cantar este corrido De buen ranchero, tarraxquiado y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Que fue borracho, parrander y jugador Muchísimas gracias Claro que sí Recordándole también que pueden pedir sus canciones Cualquier petición que les sean escuchar